Aleluya, gracias, doy gracias por tu vida, doy gracias por lo que el Eterno está haciendo en ti, doy gracias porque el Eterno manifiesta su amor para ti, haciendo que tus finanzas se multipliquen, has sembrado, has dado con gozo, te he visto, lo has hecho con gozo, con alegría en tu corazón y con grande gozo el Eterno trae a tu vida sobrenatural multiplicación, se multiplica en tu vida las semillas, las finanzas, la economía del reino en tu vida, bendecida, bendecida, prosperada en todo, nada ni nadie jamás podrá impedir que tu camines en lo que él estableció para tu vida, la bendición, Aleluya.